Bueno, hola, ahora voy saliendo, voy al campo, voy a tratar de llegar al campo, saqué el permiso de compra, entonces tengo que ir a Viña, voy en bicicleta, pensé en ir en el monociclo, pero es muy lento, este es 25 kilómetros y ahora necesito, sobre todo para la vuelta, voy a necesitar más seguridad, esa cosa aún no me da... es súper útil, pero que estamos en emergencia, estamos en cuarentena, entonces necesito movilizarme rápido y la bicicleta es mucho más rápida, y después puedo volver, porque tengo que volver el martes a primera hora antes de que lleguen los maestros, así que ahora voy a ir a Viña en bicicleta. Bueno, aquí voy a ir a la bicicleta eléctrica. Bueno, aquí vamos a la camioneta, la camioneta partió, la camioneta partió, y estamos listos para ir. Bueno, aquí vamos rumbo al campo, vamos partiendo, saliendo de la casa de Viña. Bueno, acabo de ir rumbo al campo y me encuentro que hay una vía que está bloqueada, así que, bueno, voy a tener que devolver y tratar de entrar por otro lado. Ojalá que no me pares los pacos. Bueno, malas noticias, hay bloqueos y hay controles en la carretera, me van a parar y me van a hacer devolver, porque tengo el permiso para ir a... En el permiso puse curauma y los tipos me van a decir, no, usted va a curauma, no, pues devuélvase, usted no puede ir para allá. Ahora, el pelotudo de... Estos jóvenes han llegado, no sé cómo lo han hecho. Estoy pensando por dónde irme, tendría que ir por allá por... No, por allá también tiene que haber controles, no sé si tiene que haber control por todos lados, ahora cómo lo hacen para entrar y salir, no tengo idea. No, yo creo que me voy a tener que devolver. Y que ahí nomás, pues venir el... Bueno, el martes tengo dentista, el martes tengo dentista y... Así que me voy a tener que venir el miércoles. Bueno, por lo menos allá se van a soltar la mierda. Un par de semanas sería suficiente, porque yo creo que vamos a volver. Vamos a volver a estar, está... en algún momento, porque esto no va a pasar prontamente.